Muy buenas tardes. Nos encontramos ante un nuevo programa de música y poesía. Hoy contamos con uno de los grandes de la música, el hombre sonriente. Nos estamos refiriendo a Santi Carulla. Sí, señores, todos le conocen. Es el famosísimo cantante de los Mustang. Aquest programa està patrocinat pel Centre d'Optalmologia Bonafonte. Si desitgen ser operats o visitats pel doctor Sergio Bonafonte, per la doctora Elena Bonafonte, per el doctor Elio Díez Feijó o per qualsevol altre oftalmòleg de la clínica, poden contactar amb nosaltres per telèfon al 934870015 de Barcelona o en el 936687351 per la consulta de Molins de Rei o a través de la nostra pàgina web. Serà un plaer atendre'ls. No, debería conocerte aún mejor y así vivir tu romántico amor. O tu amor, eh, eh, si tu amor. Todos te conocen y por tanto no necesitas mucha presentación. Yo sé que tú empezaste en los Síres, ¿por qué te fuiste a los Mustang? Mira, es muy sencillo. Ten en cuenta que en el año que estamos hablando, que era 1961, principios del 61, finales del 60, principios del 61, ni Mustang ni Sírex eran conocidos. Éramos conocidos a nivel de barrio, a nivel nuestro, a nivel particular, pero no había una popularidad, ni muchísimo menos porque todavía no habíamos empezado a grabar discos, por lo tanto no éramos conocidos. Entonces yo formaba parte de los de los Sírex y tomamos parte en un concurso que organizó Joaquín Soler Serrano en Radio Barcelona que se llamaba el gran show de las de las dos y allí hicieron un concurso de conjuntos universitarios en el cual nos presentamos nosotros como Sírex, se presentaron los Mustang como trío musical porque no tenían... Evidentemente empezaron siendo casi solo instrumentales. Ni batería ni cantante tenían. Parecía un poco, querían imitar a los Shadows. A los Shadows, universitarios, que era lo que hacía. Era lo que entonces se llevaba. Éramos estudiantes y entonces pues para hacer el hobby, pues nos colgábamos una guitarra al hombro y esto nos daba... Bueno, y cuidado, también era la época de los guateques. También, 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 también. Guateques para el que no lo sepa, para la gente joven. Sí, fiestas particulares. Eran fiestas en casa de amigos universitarios. Cuando los papis se marchaban de fin de semana. Cuidado, cuidado. Y a veces con el papi mirando lo que pasaba. Abriendo la luz y subiéndola, subiéndola con el re, para que no... Y un tocadiscos que iba a sonar. Madre mía, el tocata no podía tocar. Pero, ¿por qué te fuiste? Bueno, entonces, el día de que ya salió el... que tenía que salir el premio que Soler Serrano todavía... Soler Serrano era un radiofonista... Era un gran conocido dentro del mundo de la radio. Exactamente. Era un hombre muy, muy importante. Y entonces él, me llamó por teléfono y me dijo, dijo, mira Santi, dice, ganan los Mustang. La votación ha ido, ganan los Mustang. Ahora bien... Y tú estabas en los iris. Yo estaba en los iris, entonces. Vosotros quedáis segundos. Es decir, ganaban los Mustang, pero los iris quedaban segundos. Dice, yo te quiero aconsejar que, ya que ellos no tienen cantante, que tú te fueras con ellos para hacer una... En fin, una historia más importante, porque sin cantante... No tiraban para adelante. No tira para arriba esto. Esto hace falta... Y entonces es cuando te fuiste... Entonces, yo solamente le hice una pregunta a Joaquín. Le dije, bueno, ¿tú nos apoyarás? Y me dijo, sin duda. Y ya tengo una compañía de discos para vosotros, porque el premio era una compañía de... O sea, un disco grabado en una compañía multinacional, EMI, con la voz de su amo, EMI Odeon. Que era tal vez la más importante. Era, yo diría que era de las más importantes. La más importante en aquel momento. Existía Sony, EMG, RCA... Pero además, me parece que... Y EMI eran las más importantes. Pero EMI Odeon me parece que era la de los Beatles. Era la de los Beatles, sí, sí. Por tanto, os fue como anillo al dedo. Exactamente. Y entonces, él nos prometió apoyarnos, nos dio... Entonces, como que ya te vuelvo a repetir, que no éramos conocidos, ni había... Bueno, empezaron a ser conocidos los Mustangs... Cuando llegó Santi Carulla como cantante. Y cuando Leslie, que fue... Leslie, el cantante de los Beatles, se fue con los Beatles, cambió un poco la... La dinámica. La dinámica que yo le estaba dando a los Beatles en aquel momento. Y entonces, ellos se convirtieron un poco más en los Rolling Stones, por decirlo de alguna manera. Y nosotros adoptamos un poco más... Los Beatles. La línea más pausada de Beatles. Y esto creó una... Una rivalidad. Pero una rivalidad beneficiosa. Sí. Para los dos. Sin duda. Porque siempre que hay rivalidad, todos quieren sobresalir. Exactamente. Y eso hace progresar y mejorar la música. Cuando juegas el partido, cuando estamos jugando, haciendo una actuación, todos queremos ganar. Todos quieren ser rivales. Pero luego, como persona... Pero luego, luego al salir, pues si hay que ir a tomar copas, éramos muy amigos todos. Pues eso es lo ideal. Pero yo sé que hubo una vez... Que hicisteis un concurso de los ídolos de la época, con los Bravos, los Brincos, los Sirius y los Mustang. ¿Y quién ganó? Bueno, en aquel momento creo que ganaron los Mustang. Ganaron los Mustang. En aquel momento creo que ganaron los Mustang. Pero bueno, podía haber ganado, porque me has dicho cuatro nombres... Que todos eran de un nivel importante. Los Brincos, número uno en Estados Unidos y en Inglaterra. Brincos, pues no hay que olvidar todo lo que hicieron por la música. Y Sirius y nosotros, pues... Pero ganasteis vosotros. Bueno, mira, porque en aquel momento... Esa sí la vida. En aquel momento, pues dio esa casualidad. Pero cualquiera de los cuatro podíamos haber salido victoriosos. Sin duda. Jóvenes, éramos tan jóvenes Y fue la verdadera razón de mi vida, nuestro sueño sin temor. Los jóvenes quieren ser felices Los jóvenes Para mí, Mustang, yo lo relaciono a Beatles en español. ¿Cuál fue la canción de todos los Beatles que más ilusión o que más prestigio dio? Bueno, no es difícil la pregunta. Precisamente no es la canción de mayor calidad musical. Porque los Beatles han hecho muchísimas canciones. Muy buenas. Han hecho muchas muy buenas. Grandes canciones. Strawberry Feels Forever, Penny Lane, El mismo Imagine. Yesterday. Yesterday. Y han hecho canciones que son... Geniales. Geniales desde el punto de vista instrumental y musical. Pero se permitían de vez en cuando... Hacer una cosa alegre. Como los Obladí Obladás o los Yellow Submarines y el Submarino Amarillo y cosas de... ¿Y cuál fue la que te hizo más, el Obladí o el Submarino Amarillo? Muchísimo más el Submarino Amarillo. El Submarino. Llegamos a vender muchas más copias que los propios Beatles. ¿Sabes cuántas vendiste? Sí, pasamos de las 300.000. Pasamos de las 300.000 copias. O sea, que en aquel momento, en aquel momento Santi, resulta que vendisteis tantas copias, supongo, como tocadiscos había en España. Pues no te quepa la menor duda. O sea, que todo el que tenía un tocadisco compraba el Submarino Amarillo. Hay que contar con la América Latina también, porque tenían el mismo problema que nosotros, que el idioma español, el idioma inglés no lo dominaba la gente. Y en los Perús, Colombia, Venezuela y Argentina la gente tampoco hablaba inglés. Ni habla, ahora hablan más. Y entonces compraban la versión de los Mustangs. La versión de los Mustangs. Vamos a ver, para los que no son de aquella época, pensarán que todos estamos como ahora. En aquella época, en el colegio, se estudiaba francés. Sí, sí. Y había muy pocos que sabían inglés, tal vez un 5%. Muy pocos, muy pocos. Cosa que ahora todos estudian inglés en los colegios y hay muchos que lo hacen. Por tanto, la gente estaba esperando que las canciones de los Beatles las tocaran los Mustangs para oírlas en español. Fuimos un poco los traductores oficiales de los Beatles. Y eso fue con el beneplácito de los propios Beatles. De los Beatles y de Mio León. Y de Mio León, porque cuando estuvieron en España, que estuvimos en Barcelona, que estuvimos en la rueda de prensa, ya que aquel día estábamos contratados para actuar con ellos en la plaza de todos los Monumental, pero teníamos un compromiso anterior en la ciudad de Valencia y no nos daba tiempo a hacer la actuación. ¿Llegaste a actuar con los Beatles? No, no llegamos a actuar con ellos. ¿Llegaste a conocerlos en persona? Sí, sí, eso sí. Y tengo constancia gráfica, incluso tengo fotos con Paul y tengo, en fin, el honor y la satisfacción de haberlos conocido personalmente. En el tren que se alejó, da mi amor que me dejó, que de mí se ha separado sin adiós. Yo si pienso en Mustang, pienso fundamentalmente en Beatles, pero no solo Beatles, había otros muchos cantantes, yo creo aquellas 500 millas, ¿no? Aquello era... De Peter Paul and Mary, era uno de los grupos... No, pero no olvidemos que el que hizo popular esta canción en España fue Richard Anthony. Ah, Richard Anthony. Con Jean-Tant Sifflet Letra en francés. Y cantaste también, tradujiste también algunas canciones de franceses. De franceses, madre mía. Y tanto Alain Barrière, El Mavie, Tous les garçons et les filles... Cantaste El Mundo. Canté El Mundo de Jimmy Fontana. Y de Johnny Holiday también cantaste. Y de Johnny Holiday también cantamos canciones. O sea, que no solamente era Beatles, sino que era todo lo famoso. Sí, de americanos, de Elvis, de Cliff Richard, del mismo David Bowie. David Bowie. La versión... Pero vamos a ver, en aquel momento, ¿cómo llegabais a presentar una canción antes que la original? Porque todos estaban esperando que saliera una canción de los Beatles, o tal vez de David Bowie, y resulta que aparecía antes la versión en español. ¿Cómo lo hacíais? Milagros de EMI. Teníamos un hombre que nos apreciaba mucho, que era el señor don José Alberic, que era el director financiero de la compañía, y un poco el alma mater, por decirlo, o por decirlo de alguna forma entendible para la gente, que viendo que nuestras versiones en español tenían mucho éxito, preferían retrasar un poco la salida del disco original para que diera tiempo a venderla en español por los Mustang. Y eso funcionó muy bien durante mucho tiempo. Y el propio Paul McCartney dio el visto bueno para que esto fuera así en España y en Hispanoamérica, que era donde entendían la canción en español sin tener que complicarse la vida traduciéndola mentalmente del inglés, que no lo dominaban. O sea que ya hemos aprendido todos que había ahí un pequeño truquillo con la EMI o de On. Sí, 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 con la EMI o de On. Y tanto y tanto. Tuvimos la suerte de grabar en la misma compañía los Beatles en la EMI inglesa y los Mustang en la EMI española. Pero ambas compañías eran hijos de la misma madre y del mismo padre. O sea que... Alguien dijo un día que en el año mil todo el mundo llegaría al fin. Muchos se asustaron y temieron que en el mil uno nadie quedaría ya. Obla, vi, obla, da, que más da, otra vez no pasará. Obla, vi, obla, da, que más da, otra vez no pasará. Obla, vi, obla, da, que más da, otra vez no pasará. Obla, vi, obla, di, obla, da, que más da, otra vez no pasará. El obla, vi, te ha de hacer pensar que tú. No tienes que preocuparte por lo que no tengas solución. Traje nuevo un día decidí estrenar y botas que apretaban al andar. Obla, vi, obla, vi, obla, que más da, otra vez no pasará. Obla, vi, obla, di, obla, da, que más da, otra vez no pasará. El obla, vi, te ha de hacer pensar que tú. No tienes que preocuparte por lo que no tengas solución. Siempre he creído que será peor darle muchas vueltas al amor. Obla, vi, obla, vi, obla, que más da, otra vez no pasará. Obla, vi, obla, da, que más da, otra vez no pasará. Y no lo pienses más, el obla, vi, obla, da, hey. 93-48-700-15 de Barcelona o en el 93-668-7351 para la consulta de Molins de Rey o a través de nuestra página web. Será un placer atenderles. Vamos a seguir con vuestra vida y llega un momento. Y milagros. Y milagros. Y llega un momento que prácticamente los Mustangs desaparecieron. Supongo que estaríais ya cansadísimos. Esto fue un poco culpa de las discotecas. Las discotecas irrumpen al final del 60, principios de los 70. Todos nos acordamos de... La primera que recuerdo yo fue el Cala Gogó en la provincia de Gerona, en San Antonio de Calonja. Allí fue de las primeras. Luego vino el Tiffany's, luego aquí en Barcelona vino el Boccaccio, el Metamorfosis, etc. Y la fiebre de las discotecas rompió un poco con la música en directo que los artistas y los grupos musicales hacíamos. La gente entonces querían música espectacular, música electrónica y música espectacular a mucho volumen y la idea de las discotecas y eso... O se apagó un poco. O se apagó un poco. Pero al cabo de un cierto tiempo vino el Revival, al cabo de tres o cuatro años, y así como en el 75 dimos por finalizado el grupo, este grupo se guadianizó y volvió a aparecer en el 78, volvimos a... Y entonces la gente ya empezó a hablar del Revival y de que los carrozas volvíamos y cosas de aquel estilo. Fíjate tú, del 75 al 78 había pasado tres años y ya nos estaban considerando ya música clásica, música antigua clásica. Aquí estoy en San Francisco, quiero evocar aquel inmenso amor, ya no estás en San Francisco. Santi todavía sigue actuando, pero en realidad los Mustang acabaron en el año 2000. ¿Y por qué acabaron? Bueno, acabaron porque creímos que había llegado el momento, ya habían los componentes musicales, pues ya estaban un poco ya hartos de música, ya pensaban otras cosas. A mí me pareció una traición al público, por decirlo de alguna manera, porque había mucha gente que casi derramaban lágrimas de pena cuando anunciábamos que el final estaba cerca. Hombre, pero hemos cantado tantas canciones con vosotros y las recordamos tanto con aquel cariño. No nos sacáis esto, no dejéis la música. Y casi me sentí un poco, no obligado, pero sí empujado a seguir en directo. Yo cogí unos músicos que se llamaban los Abbey Road, que hacían especializados en canciones de los Beatles, que eran un poco la fórmula ideal para acompañarme a mí, porque en directo yo hacía muchas canciones de los Beatles. Y desde el 2000 hasta ahora, que estamos ya finalizando el 22, como que te dice, pues he seguido recordando aquellas canciones. Hacia el año 2000 celebrasteis como los 40 años de vuestra unión. Y sé que vinieron personajes importantes. Pues sí, sí. Luis Eduardo Aute. Luis Eduardo Aute, el dúo dinámico. Cliff Richard, estuve en Londres grabando El Jóvenes con él en español. Cliff Richard. Jimmy Fontana, estuve con él aquí en Barcelona grabando El Mundo con Jimmy Fontana. Richard Anthony, el francés, estuve grabando con él también aquí en Barcelona el Jean-Talc Sifflet Letran, Las 500 Millas en español, que la canta conmigo. Con el dúo dinámico grabé la canción de Simón y Garfunkel, El Ritmo del Silencio. El sonido del silencio. Con Luis Eduardo Aute canté en dueto una canción compuesta por nosotros, que se llamaba Suspira la niña. Y Luis Eduardo, buen amigo mío, hicimos la mili juntos, buen amigo mío, cantó conmigo este dúo, a lo cual le estuve agradecido siempre y a todos los que intervinieron en este disco. Esto fue para celebrar el 40 cumpleaños del nacimiento de los Mustang. Y piensa que todo lo que te di, en realidad mi sueño me verá. Hey G, si ahora te vas y has querido dejarme solo, recuerda de todo lo que te di. Me gustaría que me cuentes alguna anécdota que te ha llamado poderosamente la atención a lo largo de tus años de cantante. Hombre, tú puedes imaginar que después de 62 años de escenario, pues he tenido anécdotas, no una, he tenido centenares de... Una graciosa. Lo que pasa que es muy difícil acordarse de todas juntas, pero sí, han habido un montón. Ten en cuenta que han sido muchos viajes, muchas actuaciones, muchos ensayos, muchas giras, grabaciones, en fin, inacabable. Hombre, sí, recuerdo un día estando en una actuación, en una sala al aire libre, no recuerdo si era una pista o una plaza de una localidad. Creo recordar que era provincia de Tarragona, era en Tarragona. Y se me acerca al escenario un individuo, había mucha gente y todo el mundo cerca del escenario, pero destacó uno. ¡Santi, Santi! Y me llamaba y yo le dije, ¿qué quieres? Porque a veces, pues, en fin, pues querían que les filmaras o querían una foto o querían algo, ¿no? Y me dice, ¡Santi, tócame el Serapio! ¿El Serapio? Sí, me dice que le tocara el Serapio. Y yo le dije, que te lo toque tu padre, el Serapio. Pero, ¿qué te has creído sin vergüenza? Que te toque el Serapio. Pero tú estás loco, ¿o qué? Te digo, cabreado, porque lógicamente que le toque el Serapio. ¿Tú qué le habrías dicho? Supongo que algo parecido, supongo. Me imagino que te salen por peteneras de esta manera. Y entonces me vio, como muy enfadado y tal, me dice, ¡No, no te enfades! Tócame aquella que dice, ¡Serapio, yeah, yeah, yeah! ¡She loves you! Quería decir. ¿Qué pasa? Que el hombre lo decía a su manera. Muy macarrónico. Esto es auténtico. Tú tuviste un poquito de fama, de un poco de Latin Lover, diríamos. ¿No? O de sex symbol. ¿Recuerdas alguna anécdota? Supongo que también tendrás muchas. Sí, sí. Con algunas chicas. Hay algunas, sí, lógicamente. Las chicas querían hacerse fotos, querían... En fin, bueno, muchísimas cosas que tampoco vamos a decir aquí públicamente. Pero, pues sí, pues sí, había... Ha tenido episodios. Sí, han habido episodios muy divertidos y el fenómeno de las fans, cosa que es casi, casi patrimonio del tú dinámico. Tú te acuerdas que el tú dinámico fueron los primeros que también formaban parte del equipo musical de EMI, de EMI en la voz de su amo. Bueno, pues ellos fueron un poco los que empezaron con el fenómeno de las fans. Pero un poco Sirex y Mustang, nosotros fuimos un poco los continuadores de este fenómeno de las fans. Pues sí, yo era un chico alto que sobresalía de los demás, me metía con la gente y encima del escenario, pues teníamos... Simpático, sonriente. Simpático, sonriente y teníamos éxito. Y has escrito un libro. ¿Qué cuentas en el libro? Bueno, en el libro cuento más anécdotas, cuento más historias, cuento desde el principio. Además, tiene una particularidad. Está escrito en verso. Anda. No está... Yo lo hice en verso porque me pareció como más ameno, en cuartetas. Ah, eso es que eres un gran poeta. Bueno, no, un poeta es otra cosa muy importante. Además, la poesía se puede hacer en prosa y en verso. Decir palabras poéticas, eso tiene un... Yo no, yo soy más bien, en Cataluña decimos el auca. Y el auca es un poco un gran póster con unas viñetas hechas con versitos que explican una historia. Y esto es lo que yo hago en el libro. Y está escrito en verso para que resulte más fácil a la gente, más ameno, más divertido. Y buscando un poco ese tono humorístico que siempre los Mustang hemos pretendido dar a nuestra carrera, que es muy seria, pero nosotros le buscábamos un poco la chispa y la gracia para hacer la vida más sagrada. Ni más ni menos. Jóvenes, éramos tan jóvenes. Jóvenes, soñaba yo y soñabas tú y fue la verdadera razón de mi vida, nuestro sueño sin temor. Los jóvenes quieren ser felices, los jóvenes buscan la amistad y al fin son de la vida el lugar que prefiero, porque tienen la verdad, brilla ya en tus ojos la felicidad de verme a ti, junto a ti. ¡Qué alegría siento en mí! Jóvenes, somos aún tan jóvenes, el tiempo sigue sin pasar y son tus besos y tus recuerdos que vuelven y que guardan nuestro amor. Brilla ya en tus ojos la felicidad de verme aquí, junto a ti. ¡Qué alegría siento en mí, qué alegría siento en mí! Jóvenes, somos aún tan jóvenes, el tiempo sigue sin pasar y son tus besos y tus recuerdos que vuelven y que guardan nuestro amor. Este programa está patrocinado por el Centro de Ophthalmología Bonafonte. Si desean ser operados o visitados por el doctor Sergio Bonafonte, por la doctora Elena Bonafonte, por el doctor Elío Díez Feijó o por cualquier otro oftalmólogo de la clínica, pueden ponerse en contacto con nosotros en el teléfono 934870015 de Barcelona o en el 936687351 para la consulta de Molins de Rey o a través de nuestra página web. Será un placer atenderles. Bueno, Santi, muy divertido, muy simpático. Te ha gustado lo del libro en verso, ¿eh? Sí, eso no me lo esperaba, porque sabía que tenías un libro, pero no sabía que estaba escrito en verso y a mí me encanta la poesía. Bueno, pues muchas gracias por todo lo que nos has explicado de tu vida, de los mustas. Ha sido un repaso a toda la historia de los últimos años de la música, que tú la has vivido en vivo. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos seguido. Les espero aquí, a la próxima semana y a la misma hora. Buenas tardes y muchas gracias. Chao. Chao.